Ex-elementos de la policía estatal se dieron cita frente al palacio de gobierno cerrando parte de la avenida Madero con pancartas que acusaban al gobernador Salvador Jara Guerrero de incumplimiento a los acuerdos que tenían previstos a resolver el pasado 14 de enero. El día 14 de este mes a las 10 y media de la mañana teníamos una reunión con el secretario de seguridad pública para dar paso a las instalaciones, se iban a checar los expedientes de cada uno de nosotros y se dijo que el que no tuviera problemas legales y administrativos que iba a haber la posibilidad de una instalación. Algunos ex-policías no habían querido manifestarse por presuntas amenazas que han recibido y el constante acoso que han sufrido a causa de los reclamos que hacen al gobierno del estado. En lo personal yo estoy, me amenazaron, me hablaron por teléfono, me amenazaron, me dijeron que le bajara porque me iban a dar la madre, eso fue lo que me dijeron y yo les contesté que yo no tenía nada que temerle, ni tengo nada que esconder. Los acuerdos que se tenían previstos eran la posibilidad de una reinstalación o la liquidación conforme a derecho y hasta la fecha no se ha dado. Alrededor de 400 extrabajadores son los afectados, entre ellos elementos de la policía estatal, GOES, tránsitos, peritos, policías municipales. Cabe recordar que estos elementos fueron dados de baja por no acreditar los exámenes de confianza.